Ladies y Ladies, Charmin Kiko Cannabis, vamos a la pista Vamos a bailar lo nuevo de la cumbia andina, se llama Promesas Como te prometieron, Promesas de Amor Vamos a la pista, Coven en D.J. Bates, el Chau Cinco, Vicky Güero Chicos Solitarios Dulce Cayo Rómulo El Ocho, Aurel Danis Morros Locos con Inalcanzable Morros Locos Mandorma, vamos Censar Van Namazo, la banda que te apoyó en la Mercedes Douglas, Crucito Chambas Caballeros Crazy, La Beba Chicos Belén Gay, Locos Forever, Hacer, Cucho, Chocomiles, Pepe Unión Ladies, SPS, Chicas Brechtas, Nenitas de la Ocho, Lores, Chicas Belén Gay, Congreta Yemayá, Niña de Cristal Nunca pensé que algún día, te pagarás con traición, nunca pensé que algún día, con traición Hermosa Tlaxcala Anti-Diablo Forever, Robert, Sopardilla, Billy El Pichi, San Mateo, Ayeka Entre bares y reuniones Somos los mejores Compárenle, Latin Brothers, Ocho Rojos, Cocos Trece La Excepción El Demon de Rey, El Mini, La Banda Regia Motivaron a mi corazón Fueron heridas, heridas de amor Las que me dejaron, tuve la excepción Pánicos de Samba Oliver, Amalia Chico, Asky Ligre Toño, Samor Gloria Sureños 18 Puyo Arlé, María Belén, Buñito, Moyocinco, Disco Celpato Disco Celoso, Maldito Mope Barrio Bajo, Chemo, C.C.A. Huichito Mandaba Galpa Productos Lácteos, San Jerónimo, Gracias Hoy me arrepiento, mujer ingrata Douglas, Organización La Onda De America y Daco, Sedwin, La Buena, Bella Amoso, Jugoso Chico, Panamá, Chicharo, Cerro, Chalosta Con tus promesas de amor Lalo, Martínez, LDR, Niños, Star, Pequeñas Hermandata Don Pometal, Junio, Chico Solidario, Yuda de Momox Caricias me llenas de repasión Nunca pensé que algún día Chicos Arcoíris, Chicos Condor, Cometín Los Ruecos, Timos de Anarco Un día Me pagarás con traición Los primos de Callejón se llevaron la noche Fueron promesas, promesas de amor A Jerónimo, Primo, Forever, Princesas, Crexie Las que motiva Crexie Plus, Oco Rocos, Tavares Fueron Eric Pipiolo, Princesa, Clucky Huepa Las que me dejaron, tu crees la excepción Chocomiles Promesas, promesas Princesas, datis Las que motivaron a mi corazón Motorradones, Maldita Pagny, Chambito Y el Marras Gracias, carnales Sureños 18, gracias, niño brother Michael Colman, Nachín Güero Charoski Todos los pillos boy, gracias Homies loco, me llevo mi saludo El Chimongas El Chimongas Poncho, Miedos, Homies, Tacuachato, Cachito El ingrata de esta sublima ilusión Garocho, Diablito, Yus, Pinto, Negro, Yoti Hilario Ana María Este tema le gusta al Mandilón Ese Mandilón Anduro Fueron heridas Fueron heridas, heridas de amor Maricuán Maricuán Maricuán, no te amo Del osito Miño sin amor Me arrepiento San Manchito, pequeña ciudad sonidera Sublima ilusión Miño boy, Yentrón, gracias En la trampa El Chicanpagüe El bomboso Zorrillo De haber caído en la trampa Por tus Parece Zorrillo andante, compadre Fueron promesas, promesas de amor Las que motivaron a mi corazón Fueron heridas, heridas de amor Las que me dejaron Tuple la excepción Fueron promesas, promesas de amor Las que motivaron a mi corazón Fueron heridas, heridas de amor Las cala, la gripa La bala del pocho, naranja, gracias Chicos, canabi, looky, sabroso, niñas, danas Mesa, MX Jami, loco, mi raza Bandama de la tierra maldita La tierra de Robin Hood, Moyoxingo Chimón, Gabido, Pancho, Clacuache, Canguro Fueron homie, cuñao, cuyo Para Dana Paola, Ana Lisset, Pandama Tuple la excepción Fueron promesas, promesas de amor Las que motivaron a mi corazón Fueron heridas, heridas de amor Las que me dejaron Maldito Roger, gracias De Monterrey salimos Por una razón Venite a apoyar el burro Mini Crechis Tres vagos y sueltes Capul y planes Colombianos, gracias El espectrito, a ver si aprendes a hablar Tenemos a la venta el disco compacto Único disco compacto Únicamente 20 pesos en la compra Se lleva su carcomanía De colección totalmente gratis Vamos a vendernos otra rola compadre Nos da chance una rola más Mandamos el saludo al DJ profesional Su chavo, obviamente de Ulises Donde quiera que esté Mi chamaco, gracias también Hoy no vino a la escuela directamente Primo del Callejón Kilos, Alexis, Yasmin, Freddy y Junior Gracias carnales También los llevamos en el corazón S. Cheboski, Houston, Texas Sanjuditas, tú que estás en las alturas Cuida a los inquietos Master, Lorena, Sonidera, Chico, Rosita, Mario Chamaco, Pequeño Crazy Fobia, Yuca, Chicas Crazy Pal DJ, más cabrón que conozco DJ Ulises, Monroy, Junior Claro que sí, Crazy Fobia Yuca, Chicas Crazy, Michelle Chocomile Plus, El Bebé La Unión Senidera, Tesmeluca, Puebla La Banda del Bocho Naranja, Olvidados Queridos Pitufos del Barrio Pobles Rebeldes de Vernal La Rombebanía Niños Solitarios Niños de la Cuchilla Con Amoros Locos de Iván Galicia Conga Niña Master Boy Bad Boy Black Bar La Bola Ocho Golden Killer La Linda Mari Pikachu Contra Ustedes César Juárez Vámonos a la música Hoy Suéltale licenciado Ese tema como me gusta Se llama La Cumbia De Salvador Esta noche Cumbia Cumbia del Atlántico Niños Bróder Marias Deca Báilenlo Ay, ay, ay Tigre Toño Y somos la señora Gloria Que bailen ese tema Por favor Hijos del Pájaro Y el Gordo ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama? Chicos Contra